¡Suscríbete al canal! Ya lo probamos, sí me gustó pero no tanto como otras armas que tengo, por ejemplo las dobles hachas están buenísimas Este, en esta ocasión, ¿soy yo o lo traigo puesto? Algo acabo de pasar, un bug, sí, fue un bug que tiene el juego Bueno, en fin, vamos a continuar con la siguiente arma Que vamos a probar que es esta pequeña y hermosa espada, está demasiado enorme realmente No le voy a poner ni energía ni nada, me la voy a llevar así, casi casi la llevo arrastrando pero bueno Y vamos a ir a sacar de una vez esta Que la tenía yo ahí ya desde hace más de un mes, la verdad Pero bueno, este, quiero sacar esta, la Glybe Para saber cómo está o cómo pega, cómo es, cómo todo, ¿no? Y bueno, en fin Pues ahora sí que les comunicaba, ¿no? Desde el episodio anterior, aquí abajo va a estar un link Este, por si ustedes quieren unir a nuestro clan, ¿verdad? A nuestro dojo Este, no les va a costar absolutamente nada más que crear lo que sería la llave del clan Para que ustedes puedan ingresar Y no son muchos recursos lo que pide Entonces pues, no es tanto problema, ¿ok? Y bueno, este episodio también va a ser cortito Así que nada más vamos a probar lo que sería esta arma Nueva Esta pequeña espada ¡Wow! Es morada ¡Wow! Está increíble, ¿no crees? ¡Oh, Dwin! Lo hubiéramos puesto morado acá, ¿no? En la ocasión era ¡Uy! También ¡Uy! Suena diferente, ¿no? Hay un edge de way, espérame ¡Vale! ¡Uy! ¡Corta de voladísima! ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Vieron? Ok Me está gustando Está padrísima Deja de esconderse, pinche puto ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron eso? Los desintegra Oigan, es que está preciosa esta arma Bueno, pues está bien, ¿no? Tiene una onda como expansiva Si se dan cuenta Que hace que todo Lo golpea a su alrededor Ahí no le di nada Ahí básicamente abrí todas las cajas Es lo que tiene esta espada Oigan, está buenísima Está bien bonita Y todo el pedo aparte ¿No? Ah ¿Así qué pedo? ¿Quién me dispara? ¡Wow! Tiene muchos destellos Tiene muchas luces brillantes Tiene un poco de todo esto Ahí viene el wey corriendo del lobby Ahí se quedó Lo corté a la mitad Y lo volví a aventar Con el mismo golpe Está magnífica esta espada La verdad También la recomiendo Igual que el mazo No le puedo dar Ahí está No hombre Esta sí corta Muy bien ¿Ven? Corta luego luego Es lo que más me gustó Bueno, ahí ya no Ahora sí Ahora también Vamos a intentar Tirarlos Miren ahí Ahí está Vamos a ver aquí Ahí está La ejecución Y listo Así de fácil Subimos de nivel Muy bien Muy bien ¿Quién me está disparando? ¿Qué están? Ah, los perros Órale, pinches perros Y hacerme la chesta Carmel ¡Hija! Sí recomiendo a full Esta arma Está muy bien Ejecución Lo cortó Uy, creo que le corté Un pie No sé O algo así ¿Verdad? Algo así La verdad También está Muy padre Esta espada Tiene un destello Bonito Tiene un diseño Bien chingón La punta Vean como es Básicamente Parece de East for Lake Este El golpe Con la expansión Da mucho que desear Pero pues también Tengan en cuenta Que la tengo sin mod Sin un solo mod Digo Ya está teniéndola Con mods Obviamente Ya mucho más fuerte Pues sí Es una espada Realmente impresionante Y me falta ¿What? Dice 25 De 26 Me falta uno Y ya me pide Que me vaya Qué extraño Ah, ya ya me pide Parecía que Parece que Que se glitchó ¿Verdad? Por un momento A ver ¿Quién nos faltó? Ahí viene Corriendo ¡Holi carnal! Y listo Ven Es lo que les digo De esta espada Está magnífica Más que nada Porque corta Rapidísimo Además suena bonito ¿No? Ok Sus ataques No hombre Está A mí me encantó La verdad Si se dan cuenta Sí avienta Como Una onda expansiva Cuando pega Hacia abajo Está muy chida Esta espada La verdad Y más que nada La cumplió Por lo que decía No por Por como se veía Realmente La Compré el plano Y dije Bueno La vamos a utilizar Pero Porque Realmente Dice Con esta espada Es tan larga Y tan Tan chingona Que puedes darle A varios enemigos A la vez Dije Bueno Vamos a ver Qué tal Y fíjense Que salió Bastante bien Bastante bien Pero nada Ya como Mis Mis oren dobles Mis achitas dobles Ya son otro pedo No hombre Sí está Está muy padre Ah sí está Muy muy padre Y bueno Como les mencionaba Yo creo Que voy a estar subiendo Gameplays ya Más cortitos Ya no van a ser De media hora Ya van a ser Unos gameplays Cortísimos Este Para todos los juegos Lamentablemente Pues más que nada Por eso Porque La gente No lo ve todo No lo ve todo el video Hay poca gente Que sí ve todo Todo el gameplay O Gente que agarre Que le va adelantando Conforme Vaya pasando El gameplay Van adelantándole Un poco Mucho Nada Pero pues Yo pienso Yo pienso Que sería mejor Así Unos gameplays cortitos Y vamos a ver Cómo nos va De aquí al próximo año Ya falta poco Pero bueno Bandita Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Aquí terminamos la misión Y nos vemos En la próxima Con más Warframe Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.